Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki, un día flota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki, el atico está Jenny Llegaron los anonaki, no le bajes, el booty sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El booty sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it But my piggyback is hungry, my nigga you need to feed it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this to 90 is undefeated Ayy, he said he really wanna see me more I said we should have a date where at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Wizzy boy But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for You almost got no class, these bitches is broke still I be talking cash shit when I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh Did you say, careful when you come through my way My body already know how to play But work and keep it tight everyday And I, I, I know you need a taste Now ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance when I'm out, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up Porque I'm in the party It's a fiesta, blow up your candles And have a siesta We can try, but I don't know what to stop me What my taki-taki wants, yeah my taki-taki rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba 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 Taki-taki rumba Taki-taki rumba Taki-taki rumba Taki-taki rumba